Como decía Don Domingo de Ramos Gracias por la invitación Yo estoy agregado aquí porque no estaba inicialmente en la lista Pero ya estuve aquí y volví Voy a leer, yo no soy un gáncer Para empezar, en Lima hay unas combis Hicimos combis a un micro-minibus de pasajeros Donde normalmente puede entrar 15, pero a veces entra 30 Otro caso es que también los trofeos de estas combis Son los que más matan en Perú Más que el SIDA, más que el cáncer, más que incluso las enfermedades futuras Y entonces, tampoco es un homenaje a ellos, obviamente Pero solamente constato lo que es Lima, ¿no? Un poco, contablezco proximidades también Yo no soy un gáncer Viajo Irreversiblemente, viajo Viajo en esa combis negra empapada de luz vertical Viajo Súnicamente en esta nave pederesta en el río Anidre Por donde el interno con una sonda abrazadora Que no embellece los cálculos, las piedras En el plástico con que se cubre esta enorme ciudad Como un cuerpo abandonado Viajo En esta negra combis Y no hay niños ni pelos a quien cargaran ni llevar Viajo Contra mí mismo En esta negra combis que me ata y me lleva Abolsonado Acucharado Envilo Esposado Que cruza la estigia Como un reo con Dumas Como un pastelero de esquina Estoy derramado Me baño en las viejas costas de Amarón Soy esclavo del príncipe Adelos Donde me encapuchan intolerablemente Por hablar otro idioma Por orar dichado Por sudar arcaicamente y gritar desde una torre ¿Puedo viajar tranquilamente aspirando a spray sobre las pardas, olas transparentes Ennublarme y seguir la flecha que mancha el aire Los líquidos caminos al sorbo rebalamar de sus olas? ¿Puedo viajar desde dentro, ver mi forme, bajita, concentrada y redondo Por esa tierra que no es tierra, que no es cielo Que no sé qué puede ser, salvo a unos postes y casas Que dejo atrás con la vida Que no se adelanta, sino se atrase Sin verlo más, sin recordarlo más? Viajo En esta negra combi Al volante Mirando por el retrovisor a mis pasajeros Que solo yo los saludo Cada mañana cuando toman y alzan el dedo sin yema Y se suben como pidiendo disculpas Tan pesado que hunde la llanta por su deseo Más blanco que sus huesos Que sus enredados pelos en la carretera Que la pasan durmiendo, lavando el parabrisa El espejo donde no minan, sino las estaciones Que se suben como dañidos en sus oprimidos pechos Arrastrando sus quijadas como garras El bando del viento, pero todo se desvanece en el camino Como el pasado de estos seres, de estos burócratas Que en sus tiempos libres fueron rebeldes Más ahora yo los conduzco a su destino Como si estuviera en esta negra combi Bavélico, sodomista o borrista Que se tiene contra un árbol Como un perro para orinar en sus raíces En esa pared donde las putas revientan sus carachas Y las mariposas con sus zapatitos de punta Mientras recuerdo a Marcelo Chan con su desnudo Bajando una escalera Y a esta chica violada y panzona Que recojo como un buen samaritano Pero yo no soy un buen samaritano Tampoco un gángster La noche no hace distingo A mi costado está el asesino de uniforme El coimero y el sátrapa Estas almas que me lo llevo Que me lo he puesto yo como una hernia A la cintura, a mil, a ciento cincuenta kilómetros por hora Derritiéndome sin paradeo fijo Nocturnal Con sus rostros agrandados por el viento Y su palpitación de que se remueven los asientos Los llevo a sus joycos Al hueco donde tal vez jamás lo vea Eso no importa, eso no importa Baja y baja Y me estoy agiriendo Como si estuviera defecando Y la canción de las pedas me anuncia Un nuevo día Respiro La bruma Amargo y flamero que queda de mí Desde el largo viaje Que recién empieza O que termina Miserablemente Me he adelantado Cada viaje es una pérdida Una nostalgia Una dedicación a mis semejantes Una profilaxia Un desgaste legal Una barchera Un beso esquivo Una muerte Un retrato boyesco de mi abuela Una punzante compasión en estómago Cada uno de mis miembros Está en solitario Solitario como ensayano Para acabar Una zanca Y rellenarlo con las facciones De una cara que no recuerdo Cada día es una enfermedad Nueva y virulita Ya hay ganas de achar Y martirar Los grados de tu boca Ya hay ganas de quemar Y fotografiar Mi decano Y hay ganas de ir al volante Y ultimo todo Leo Los adoradores Del fondo del mar ¿Tendré algún fondo? Mi cabeza no puede alucinar Llego corruptamente Llego corruptamente Con una mujer Respiro nuevamente Después de las doce Respiro nuevamente Sobre un paisaje en cero Luchado Como una piedra destilada Me arrimo al asiento Toco el acelerador Y jalo la palanca Algunos ruedos Sobre otros cuerpos Como un bufido tenso Me adentro sus foros No sé qué hacer La cuerda Pandeada Se estira Como un láser en el ojo Y ninguna ave Me recuerda Haber visto virgen Desde una canquita Que dispara Viajo Irrevisible De un minuto Y viajo Los muertos viajan Viajan los muertos Aún erótico De erótica y clase En esa silla Fileteada Contra la taer rugosa Aún arde El cuerpo que toqué Aún la madera verde Y retones que giros Aún astillas Mis mundos A cada golpe De tu cadera Aún te sostengo Mis brazos Como una flor Po Boquita De hueso Manifalo Precariamente Trepitante Y lo analte Abajo Junta al crecido río Amboleante Tus pies danzan En el aire Mi cuerpo es un injerto En tu cuerpo Un apunte Un esbozo suave En tus labios Una pulgada de seme Bajo el vientre Una chola Ansiedad En tu nalga Un pequeño colapso Bajo tus pies Un desbarrado En tu perfumado olor Una infamia En tu influjo Un punitivo palo En tu corona Respa Ahora una confrontación Chacalón Chacalón es un ídolo Popular En el perú De la música chicha Pero La música chicha High metal No es Son de los inicios Son casi los fundadores Pero tampoco digo nada Sobre Chacalón Chacalón es un decimal Puse ese título Porque no tenía que poner Bajo Chacalón Porque eres A través del día Una roma Suavemente Adobrecida Como una canción De por blanca Como una fe Inútil Como accionar Que tu corazón Se mueva Homosexualmente A través de una Antipación Que lo anula todo Tú debes tener Un trasteúnte Que te mira Infantilmente En diagonal A plano Y por revés Un extraño Dentro de extrañeza Limpia Acostada Y lampiña Como una maja Caminando sola Y abierta Frente al lente De un paparazzi Detenida Y perra Fracturada Íntegramente Como esta lengua En tribu vaporosa Desplazada En el videoclip De Chacalón Y de City Music and Sound Of The Comas Donde estás Pedaleando Contra el suelo En coreografías Con peces rabiosas A la sombra De los árboles Mayores que yo Mientras muero En flamas Por el mente Como un perro De Lutromón Muero a propósito A duras penas Azulejado Por tus pezones Que se digregan Como rocallas En las esquinas Estás imposible Negra mía Pita de mis troncos Oh, fly Ruca mía Fly Pacharacasa mía Fly, fly Entre los cascajos Rojo indio De este cerro Ahora gris Como tu pelo Al viento Al viento marrón Pizarro Que levanta Tu vestido Como tu camino Errante Como derrubiendo Tu edad Que reluce Tierramente Entre las piedras Tú eres Mi tejida Náusea Mi sonrisa Para que Se vertiginando En mis concavedades Gracias